¡Hola! Buenas tardes, aquí BroxG. En un nuevo vídeo, hoy os traigo otro juego de terror llamado 7 de septiembre, que la verdad está bastante guapo. Ya veréis, a mí me ha molado bastante la temática y los gráficos son espectaculares y el juego la verdad que da bastante miedo. También recordaros que este juego me lo pasé en directo en mi canal de Twitch, así que también podéis ir allí, seguirme, apoyar también el canal y todo eso. Y como cada juego de terror, yo os recomiendo que lo veáis con las luces apagadas, cascos o auriculares, el volumen a tope para que no os perdáis ningún sonido y experimentéis lo que experimenté yo jugándolo. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, no me enrollo más, desventad el botón de likes y ¡dentro vídeo! Ya veremos, a ver este duendecillo, cómo se las gasta, ¿no? Vale. ¡Fua! Malísimo mal rollo, ¿eh? Vale. ¡Fua! Se ve súper bien, ¿eh? Y súper fluido. Tendrás que continuar mi juego. ¡Fua! ¿Esto es un cadáver? No me saltes a la cara. ¡Uy! Hace ruidos. No me gusta. Hace ruidos. No me gusta. Se hace ruidos, tío. Vale, está bien. Lo he dejado así alto, tío. Unas horas antes. Va a llover pronto. Tendremos que irnos a casa. Es ruso esto, ¿no? Dima. Revisa las tareas. Tengo que irme a casa. F. Enciende encendedor. Vale, tutorial. Shift. Correr. Control agacharse. Vale, perfecto. Bueno, súper guapo, ¿no? Si está muy alto, por favor, decídmelo. Y lo bajo, pero yo creo que... Sí, ¿no? Yo creo que está muy alto. Sí. Lo voy a poner a 90. ¿Ha cambiado mucho? No, ¿verdad? A ver, es que comparado con mi voz... Bueno, me da igual, ¿sabes? ¡Eh! ¡Un furbito! ¡Eh! ¡Golazo! ¡Golazo! Ancara Messi, Ancara Messi. Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. Ancara Messi, Ancara Messi. Ancara Messi. Ancara Messi. ¿Te imaginas que ahora me dan un susto por eso? ¡Ja, ja! ¡Golazo! Vale, ya está, ya está. ¡Ja, ja! ¿Eso qué es? ¿Qué pone ahí? Ni de coña lo leo, ¿no? Entonces tú, ¿qué? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡El meme! ¡Qué guapo! Matrix Enzo. Art of Games. Esto se ha publicitado algo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hasta! ¡Hostias! Aquí mejor nos bajamos, ¿no? Vale. Revisa las tareas. Ania dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta. ¿No puedo llamar al timbre? Vale. ¿Y cuál es mi casa? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que seguir? ¡Uf! ¡Qué siniestro es todo, ¿no? Y qué bien se ve, ¿verdad? ¿Hola? ¡Hostia! Ya me ha puesto los pelos de punta, tío. ¡Mira la pelotita! ¿Cómo se mueve sola? ¿Se mueve sola la pelota? Claro, es que hay mucho viento. Buah, ya estoy cagado. Vale. ¿Y cuál es mi casa, tío? ¿Más para arriba? Hostia, qué mal rollo me ha dado. ¡Hay un gato! ¿Cinemática? Mira, la pelota se sigue moviendo. Pero la señora ya no sé si está. Bueno, es que ya me puede dar miedo todo, ¿eh? Esta probablemente es la sorpresa. No me ha dejado ni mirar aquí. El triciclo de... De Jigsaw. Vale. Anya y Dima. Tomar. Me voy a cagar fuerte con este juego, ¿verdad? Papá ha pagado la electricidad del departamento. Debes encenderla. ¿Qué suena? Enciende las luces en todo el apartamento. ¿Qué coño suena? Vale, ¿y dónde están? Aquí. ¿Qué ha sonado? Abre la caja. Reviso al regalo, ¿vale? ¿Por qué es todo tan abrupto? Es el elfo. Vamos. Lo lanzo más lejos esto. A mí me regalan esto. Qué muñeco tan feo. ¿Dónde lo he conseguido? Reviso las tareas. Ve a tu cuarto. Vale. ¿Cuál es mi cuarto? Este es mi... ¿Por aquí está mi cuarto? ¿Este es mi cuarto? ¡Dobby! Ah, no. Ah, pensaba que era Dobby. Qué muñeco tan feo, ¿no? Vale, ¿y aquí qué? Ah, este no es mi cuarto, ¿no? ¿Ah, sí? Ordené mi mochila. La primera semana en la nueva escuela termino hoy. Ahora estudio con Ania en la misma clase. Me agrada. Reviso las tareas. Desempaca la mochila. Toma. ¡Eh! Un vídeo. ¡Ey! El internet no está funcionando bien otra vez. ¿Y qué quieres que haga yo? Revisa los libros sobre la mesa. Ania y Dima. Dima, estoy tan contenta de que tú y yo estuvimos con la misma escuela. Llevamos uno al lado del otro. Tuvimos un gran verano y no quería separarme tanto. Uy. Llámame hoy a las 10 pm para pasar de la casa hasta ahora y puedo hablar. Hmm. Interesting. Mamá suele dejar notas en la nevera. Necesito revisar y luego llamaré a Ania. Vale, perfecto. Eh. Objetivo, buscar la nevera. ¡No! El que hablado está defectuoso. Constantemente se apaga la luz. Perfecto. ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Ya empezamos, tío? Buah. Buah. Buah, 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 buah. Me mola, me mola, eh. Me mola, estoy cagado ya. Me mola. Vale. Dima, papá y yo estamos muy preocupados por ti, pero entendemos que esto solo no es la escuela. Muchas personas pasan por eso. Papá quiere que nos ayudes a la mudanza más rápido. ¿Podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo? Me la he cargado. Está bien, mamá, te ayudaré. Tareas. Ordenar el sofá. Lavar los platos. Limpiar la habitación grande y limpiar la cocina. Sacar la basura. Perfectos. Eh. ¿Hola? Habéis escuchado esos pasos, ¿verdad? Vale. ¿Tengo que ir por orden? ¿Tengo que ir por orden? ¿Tengo que ir por orden? Ordenar el sofá. No es hora de salir ahí. Ordenar el sofá. Va a estar el muñeco, ¿verdad? Míralo, ya no está. Ya no está. Vale. ¿Eso es lo de ordenar el sofá? ¿Qué cojo? ¿Qué está sonando, tío? ¡Ah! ¿Por qué se ha movido aquí? ¿Puedo tocar el pico? Mamá siempre soñó con enseñar música, pero mi abuela lo obligó a la escuela de medicina. Papá le compró un piano para su cumpleaños. Mamá estaba feliz. No puedo venderlo justo junto con el apartamento. Me va a hacer algo, ¿verdad? ¿No puedo tocarlo? Vale. Revisar las tareas. Lava los platos. Joder. ¿Cojones? ¿Hace esto aquí? Bueno, yo sigo. ¿Dónde están los platos? ¿Esto no es la cocina? Ah, vale, aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para, 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 joder, es que me daba miedo porque encima es tan ruso y no entiendo nada. Limpia la sala. Hemos cerrado No puedo hacer nada Dios, que tenso estoy ahora Me cago en la puta Lo sabía Lo sabía No quiero jugar Limpia la sala, que ten por culo Me voy de esta casa, tío O sea, yo cojo, me voy, ya está Venga ¿Qué sala limpio, esta? Toma una escoba Y me voy volando Como Harry Potter Venga, ¿y ahora qué hago? Pero que sala Limpia la cocina Vamos, para allá Si miro al suelo no pasa nada, ¿no? Yo avanzo así ¿Ya está? Vale, ya está Ya está, chill, ¿eh? Hemos sobrevivido Buah Y al muñeco Yo tiro Míralo Debería tirar esta estúpida muñeca Obvio Obvio Vale Uff Hostia, ¿eh? Hostia, este sí que es un poco de... Esto sí que ya... Vale Tirar la basura En los botes de basura Claro ¿Dónde? Si no Ya no está el gato Yo miro por si acaso Está la señora Es la que... Es la que hemos visto ahí, ¿eh? Uy, está empezando a pegar lagazos La muñeca ¿La muñeca esta sigue ahí? ¿De dónde está el balón? Ah, sí, mira ¿Dónde están los cubos de basura? Aquí Joder Joder, tengo que dar toda la vuelta Me cago en la puta Ah, no, vale por aquí Vale, no me quiero ni fijar en nada Yo quiero venir aquí Tirarlo Ahí está Bye, bye Finalmente tiré ese estúpido muñeco Esto no... No es para mí, ¿eh? Ve a casa Mirad, chaval Qué guapo, ¿eh? Qué guapo ¿Por qué está la puerta abierta? Debería ir, ¿no, no? Encuentra una salida Aquí Mierda, me han cerrado Es espeluznante, joder ¿Qué tipo de fallas? ¿Quién es esta mujer? ¿Hello? Moraría que me escuchara el micrófono, ¿verdad? Dios, es raro esto, ¿eh? De cojones ¿Hola? ¿Pero dónde voy? No, niñas, no ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Pero cuándo han tapado esto? ¿Qué cojones hago, tío? ¿Qué cojones hago? ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? Sí, ¿verdad? Yo también Aquí todos tenemos problemas ¡Tú! Buah Si me hubiera salido un susto ahí La tiene atada Se ha colgado Vale, pero ¿y qué hago? ¿Qué coño hago? Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Juega conmigo ¡Los cojones! ¡Ja, ja! ¿Ah? No, no, no Buah, yo me voy de aquí, ¿eh? Pues a la mierda Me voy a casa Obvio Obvio Vete a casa Y me encierro Y me pongo a llorar, ¿eh? O sea, yo me pongo a llorar Y ya está En una esquinita Joder ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Ha vuelto! Uy, uy, uy ¡Qué lagazo! ¿Dónde está el teléfono? Aquí ¿Hola? ¿Dónde has ido? ¿Entraste a tu casa hace tres horas? ¿Mi habitación en el patio? Te vi sacando la basura ¡Uh! Aderta de acosador Fui a la entrada Y nuestro vecino En el primer piso Tenía la puerta abierta Decidí que algo Había pasado Y decidí comprobar Pero no pensé Que había pasado tanto tiempo ¿Tres horas han pasado? ¿De qué vecino estás hablando? Ella murió el invierno pasado ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella? Ania ¿Dónde encontraste ese muñeco Gnomo? ¿Y por qué me lo diste? Dima ¿Estás bien? Yo no te di ningún muñeco Gnomo Dejaste una caja Junto a la puerta Y un dibujo Buah Hay alguien aquí ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué viste? ¡Hala! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Que cojones Una nota ¿Cuántos cuchillos Escondí en tres cajones En la cocina Yo que sé ¿Qué tengo que buscar? No entiendo, es un acertijo ¿Es un acertijo? Es un acertijo, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué suena tantas cosas, tío? Vale, por ahí no puedo salir, obviamente Por aquí no hay nada con lo que yo pueda interactuar Y no me gustaría salir por esta puerta ¿Qué es esto? ¿Cuándo ha dejado eso ahí? ¿Cuándo ha dejado eso ahí? Vale Esto no lo puedo abrir ¿Por qué tengo el mechero? Vale, no La madre que te parió, chaval Quiero dejar de jugar, ¿eh? No, de verdad No No tengo el mismo El cuerpo yo para Tío, es que no entiendo esto, ¿eh? Aquí Ah, aquí Vale Cuenta hasta cinco Y ve a la izquierda No sé qué ha dicho Cuenta hasta cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y ve a la izquierda Y ve a la izquierda Esto es la derecha A ver ¿Qué dice el dibujo? A ver ¿Qué dice esto? Cuenta hasta cinco Y ve a la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y es que ha entrado el cabrón ¿Eh? Vale Encuentra cuatro adornos del árbol Cuando pases la escotilla Qué cabrón, chaval Pero si es que no me deja pasar la escotilla Vale Me falta una nota, entonces Encuentra cuatro adornos del árbol de navidad Cuando pases la escotilla No entiendo eso, pero bueno Que para ¿Por qué no para de eso? La escotilla La escotilla El significado ¿Qué es lo que me ha quedado? Vaya, hombre Sube por la escotilla Me cago en Joder, chaval En verdad, era de esperar, ¿eh? En verdad, era de esperar el susto Me había relajado Vale, ¿y aquí qué? Sal de la casa No entres aquí todavía Vale Bueno, si me lo dices así Muchos cadáveres, ¿no? Por aquí, ¿no? Bueno, la voy a dejar abierta No vaya a ser que tenga que salir corriendo Ah Pues bien, oye En algún lugar vi una palanca en casa de papá Revisa las tareas Encuentra una palanca Vale Encuentra una palanca Verás qué susto llevo Vale, yo creo que ese es un susto Que me he perdido por ir mirando al suelo Como un valiente ¿Dónde puede haber una palanca? Me lo llevo Es que ¿por qué suenan pasos? Suenan pasos, tío Me cago en la puta ¿Dónde hay una palanca? Aparte de las que... Llamo a la puerta Es así que tiene palancas Me cago en la puta Vale, por aquí ya no puedo volver Dame una palanca ¿Esto qué es? Aquí hay de todo Menos una palanca Una sierra ¿Me vale una sierra? Ja, ja Lo tomé Búscalo ¿Qué suena, tío? Hay unas tizallas ahí, eh Ahí Vámonos Me cago en la puta Lo llevo Verás Verás No hay nada ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Joder Necesitas un cortapernos Los escondí en el armario No me he quedado en la vuelta, eh No me he quedado en la vuelta Va a salir algo, ¿verdad? Vale ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Claro Si es que ya Ya no me das miedo Ya no me das miedo Ya no me das miedo ¡Corre! ¡Ah! ¡No jodas! Me cago en la puta Pero ¿Por qué no va? ¿Por qué no va nada de esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me queda? Han llamado a la puerta, eh Vale 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 Ya sí, ya me puedo ir Decora el árbol de Navidad ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¿Este? No puedo pasar ¿Qué árbol de Navidad? ¿Qué árbol de Navidad? Si no llego ¿Qué árbol de Navidad? Joder, chaval Yo voy, ¿eh? Va, me lo he perdido Clem por culo ¿Este árbol de Navidad? No Este tampoco Este es el baño ¡Ah, este! Vale Despierta Prasnes Es Que está bien un oído tú Del Del Rubius ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos? ¿Me quedé dormido? Todo era tan real Pero no podía influir En lo que estaba pasando De ninguna manera ¡Ah, está el elfo ahí! Este apartamento Me está volviendo loco El muñeco todavía está aquí Necesito llamar a Anya ¡Hostias, eh! Muy guapo, tío Muy guapo este Alexander Oye, eh Intensito, eh Además estos son los que me molan, tío No tienes tanta tensión De si mueres o ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale